Hola a todos, gracias por estar nuevamente aquí en el canal y vamos a comenzar. Este es el paquete número 8 del periodo 7. En esta ocasión he puesto 4 de antiadherente. Recuerden que esta colección también la van a retirar ya que vendrán nuevos artículos, no sabemos cuáles, pero van a sacar algunos. Así que yo dije voy a formularles algo de antiadherente para que tengan de todo un poco y aprovechen si ustedes quieren llevarse. Esta es una compra alcanzando la mínima de $3.50 y también llevando los productos a realmente a bajo costo porque la compañía no los da. Así que esta es alcanzando $3.50 para arriba. Recuerden que también yo en este paquete yo les voy a incluir 3 regalos sorpresas. Ustedes califican para 9. Si ustedes dicen, Bani yo quiero este mismo, pero añádeme el resto, claro que sí, añado los otros 6 porque solo 3 son los que están acá. Voy a comenzar cuáles son estos productos que nos estamos llevando. Recuerden que aquí es de todo un poco. Yo sé que a mí me encantan como los de vida sana, pero hay de variedad ya que yo sé que a ustedes algunos les gusta de Triple A, otros de Quick Solution, otros clásicos, otros antiadherentes. Así que en esta ocasión he puesto esta belleza. Esta es de 7.5 antiadherente. Su tapa es de silicón, así que está súper hermosa para que ustedes la adquieran. Este tiene su orificio aquí y también en la tapadera para derramar líquido. Si cocemos pasta, alguna carne y queremos derramar líquido, lo podemos hacer. Así que está súper bella. Como también miren esta hermosa, esta está bien chula. Esta es de 3 cuartos. ¿Esta es de 3? Sí, esta es de 3 cuartos y miren su tapa también es de silicón, así que está también muy preciosa. Así que si ustedes ya tienen algunas de las que sacaron el periodo pasado de la tapa de silicón, aprovechenla porque la verdad, pues vale la pena. Son productos muy bonitos para cocinar una salsa, para cocinar lo que venga siendo, si ustedes quieren unas lentejitas, unas pechuguitas de un pollo, lo que ustedes quieran. Así que está súper bonita, se las recomiendo a esta. Esta es de 3 cuartos. Esta belleza, miren qué bonita. Es la nueva colección que van a venir. Su precio es de 150, pero ahorita la están comprando por sólo 35 dólares. Miren aquí la parte. Vendrá así, así que está súper bella. Esta es de 4 cuartos y por sólo 35. La plancha. A todos nos encanta la plancha. La plancha, yo sé, sí está en lista de espera. Pero si ustedes me dicen, Vani, yo no quiero la plancha. Pongo otra cosa. Claro que sí. Sólo quiero recordarles. Por la plancha estamos pagando solamente 29.95. Si usted dice, Vani, yo no quiero esperarla. Pongo otra cosa. Ustedes deciden lo que quieran del catálogo. 235 y quitamos la plancha. Pero vale la pena. Es cuestión de esperar. La plancha está demorando de 6 a 8 semanas. Es decir, casi 2 meses. Si usted no le importa y quiere esperar, con gusto. Pero vale la pena. Y les doy las gracias y la confianza que me tuvieron aquellas personas y que ya ahorita la están recibiendo. Mil, mil, mil gracias. Porque yo sé que a veces es desesperante. Pero la compañía es una compañía que jamás se va a quedar con el dinero. Todo lo contrario. Una vez que ustedes pagan, ellos se hacen 100% responsables. Así que la hermosa plancha, cocina huevo, tocino, pancake, vamos a hacer quizás fajitas, unas enchiladas, unas gorditas, lo que ustedes quieran. Así que está muy bonita. Y es la misma tamaño que va en la estufa, solo que esta es la que va en la estufa. Perdón, pensé que no, es la que va en la estufa. Así que está muy bonita. Aquí he puesto el de 10 pulgadas. Este es el de 10 pulgadas. Está muy hermoso. También es antiadherente. Así que si ustedes quieren llevarse este, el único es que la tapa, este no es de silicón. Es el de la tapa normal. Así que ya saben. Y tres bellos regalos que les he incluido aquí. Miren, esta belleza y su regalito. Por este no están pagando nada. Recuerden que este es de cortesía, el cual yo les doy a ustedes por la confianza que ustedes me dan. Ahora voy a pasar al precio, mis amores, para que ustedes vean cuánto ustedes pagarían por todo esto. Pagas únicamente 630 con los tres regalos sorpresas que yo ya les he incluido. Pueden apartarlo con 160 y 8 pagos de 58, 88. Si ustedes me dicen, Bani, yo no quiero los regalos, quítalos. Entonces, si los regalos sorpresas paga 598, apártalo por 150 y 8 pagos de 56. Tú decides si quieres regalos sorpresas o no quieres regalos sorpresas. Esa es decisión. Los regalos sorpresas es valor de 25 hasta 145. La compañía les puede mandar lo que sea. Platos, vasos, cucharas, sartén, lo que caiga, mis amores. Al parecer, a algunos muchachos ya les ha llegado. Les ha llegado como plato de Navidad. Les ha llegado la cacerolita de 2.5. Les ha llegado los platos hondos, pabilón, rojos. Les ha llegado un fin de variedad. Así que, como les digo, eso es decisión de ustedes si quieren los regalos sorpresas o no los quieren. Si ustedes dicen que no, pues ya saben, acá hay con tres regalos y sin tres regalos, pero también alcanzan para llevarse otros en más. Paquete número 8 y recuerda que también, si tú en tus compras del periodo 7 y 8 me brindas tu confianza y me compras algún paquetito, alguna compra de aquí o por e-commerce en línea, entras al sorteo para ganarte esta belleza y tener la oportunidad de ganarte. Esta es la de 12 cuartos y tiene un valor de 390. Tú no pagas nada. Recuerda que este es extra por la confianza. Así que, gracias a todos y no olvides, paquete 8, suscríbete a mi canal, regálame un like. Si me sigues aquí en YouTube, mil gracias. Y recuerda que aquí estoy como Bani Ortiz en YouTube. En Facebook me encuentras como PrincessHasBani y en TikTok como ArrobaBaniPrinces. Así que, gracias, gracias y nos vemos en el próximo video. Ah, algo que se me pasó. Si cualquiera de estas dos cantidades ustedes no tienen para dar el depósito completo, podemos arreglarlo y dar 10 hermosos pagos. Recuerden que son las cuestiones que ustedes me hablen y me digan. Recuerden que hablando nos entendemos y se aceptan los pagos por CL, Pay, Pay, Cash, Money, Orden, de Walmart a Walmart, tarjeta de crédito, débito, Visa, Discover. Esa es decisión de ustedes. Y recuerda, si quizás tus circunstancias no te permiten ahorita, pero tienes una amiga, un familiar, una cuñada, una prima y si tú me ayudas a vender igual, 3, 4 paquetes dependiendo, también te doy un regalo porque me has conseguido personas que realmente yo no podía haber llegado a ellas al alcance si no ha sido gracias a ti. Así que, mil gracias y nos vemos en el próximo video. Y no olvides, aprovecha porque los regalos presupuestos están hasta el 9 de julio. Esperemos la compañía la extienda y yo aquí abajo les voy a poner la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. ¡Gracias!